Hemos hecho un análisis de la resolución conjunta del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación que es la que define el protocolo de regreso a la presencialidad. Esto también está en conjunto con una jornada de capacitación a cargo de autoridades de salud e higiene en donde un poco se amplía la cuestión de cómo va a ser el regreso. Entendemos que estas herramientas que han sido dadas a conocer por el Ministerio son insuficientes para determinar un regreso a la presencialidad en condiciones sanitarias de seguridad. Hay muchos puntos que no están precisados como debería. Y bueno, hay mucha incertidumbre y pocas certezas respecto a cuestiones que son muy importantes como cuál va a ser la duración del turno escolar, cómo va a ser el regreso escalonado, cuestiones que tienen que ver con la planificación del transporte público que no se han dado, qué va a pasar con los docentes de secundaria, que como ustedes saben, trabajan en varios colegios, entonces por ahí a lo largo de una misma jornada van a tener que estar en contacto con varios grupos en varios establecimientos diferentes. En fin, hay una serie de cuestiones que no están debidamente aclaradas y que generan mucha incertidumbre. Y bueno, más teniendo en cuenta que estamos sobre la presentación de los docentes y del personal administrativo y de maestrancia de los establecimientos y también muy cerca del comienzo de las clases, ¿no es cierto? El primero de marzo está ya sobre nosotros. Así que bueno, nosotros entendemos que también los protocolos institucionales que cada establecimiento tiene que generar, que se van a generar supuestamente en la semana entrante, según lo que dice esta resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, tienen que generarse, digamos, en muy poco tiempo y que bueno, no existe, digamos, una certeza de que esos protocolos van a poder ser aprobados, generados y aprobados en una semana, que es el tiempo que tenemos hasta la vuelta de los chicos y las chicas a clases. ¿Han podido manifestar esta inquietud al Ministerio? Nosotros hemos generado un comunicado en el día de hoy, bueno, estamos tratando de tener conversaciones con el Ministerio, hemos solicitado audiencia con la Ministra de Educación y bueno, tenemos expectativa de que en el día de hoy tener por lo menos alguna conversación con la Directora de Educación de Gestión Privada para transmitirle estas inquietudes que nosotros tenemos, esta preocupación, que también es compartida con los establecimientos de gestión privada, porque bueno, nosotros hemos hecho un relevamiento, bueno, y en algunos casos, obviamente existen estas incertidumbres de todavía no tener una situación clara respecto a estos cuestionamientos que nosotros planteamos.